El día de hoy se espera el cielo entre parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la región Caribe. Sobre San Andrés y Providencia persigirá el tiempo seco con cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan lloviznas en los alrededores. En la región pacífica se esperan lluvias sobre el oriente de Chocó. Vendrán lluvias menos intensas en el occidente de Valle del Cauca, Nariño y Cauca. La región andina tendrá lluvias en el noroccidente de Antioquia, lluvias de menor intensidad en el suroriente de Boyacá, occidente de Risaralda, sur de norte de Santander y oriente de Cundinamarca. En la zona llanera se espera cielo nublado con lluvias sobre el occidente y sur del Meta y occidente de Casanare. En el resto del área habrá tiempo seco con cielo parcialmente nublado. En horas de la noche se estima nubosidad con espacios despejados en la región amazónica y lluvias dispersas en Amazonas, oriente y occidente de Caquetá y occidente de Guaviares. En Bogotá se espera cielo mayormente cubierto con predominio de tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas del IDEAM. Sigue la alerta amarilla en el Amazonas por el río Caquetá y en el río Putumayo, en la Cuenca Alta y Media. Alerta roja por posibles incendios en la región Caribe. Y alerta naranja por posibles incendios en las regiones Orinoquía, Caribe y Andina. Sigue la alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.